Música Bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos. Pues como muchos de nosotros pues siempre hemos supuesto, los milagros en las iglesias protestantes pues son falsos. No decimos que en una iglesia protestante Dios se pueda manifestar. Por supuesto que se puede manifestar. Dios es padre de todos, ¿verdad? Y eso pues aunque los protestantes sean hijos, pero malos hijos, ¿verdad? Que están fuera de la casa del padre, que están fuera del redil santo, ¿verdad? Dios se puede manifestar. Pero en el 99,9% de esos supuestos milagros que venden y que proclaman las sectas y sobre todo las sectas de corte pentecostal, pues son falsos. Y aquí os voy a dar una pequeña muestra. Salió a la luz que los pastores asociados, porque son socios, de la iglesia pentecostal Tiempo de Milagros, donde el pastor principal es Leonardo Sales, han estado utilizando actores durante los servicios religiosos y el culto para mostrar y testificar milagros y profecías. En un video que es este que estáis viendo, la iglesia pentecostal Tiempo de Milagros, en Minas Gerais, en Brasil, el pastor David Lacerda llama a una pareja al estrado y allí pues unge a ambos. Sin embargo, en un servicio también de la iglesia pentecostal Tiempo de Milagros, ¿verdad? Pero ahora en otra ciudad, en la ciudad de Caixas, en Río de Janeiro, apareció esa misma pareja y esta vez pues otro pastor pues ungió a ambos. Vean cómo se intercambiaban esos actores. Debían de ser muy buenos, ¿verdad? Para ir haciendo esa pequeña gira entre esas localidades y testificar falsamente pues esos milagros. Fíjense que el Señor en los evangelios nos lo advirtió. Vendrán falsos profetas. Fijaos que os lo he dicho. O sea, el Señor lo dejó claro. Ahora que te dejes tú engañar por estas personas, pues eso es problema tuyo. Los pastores pues no cuestionaron en ningún momento si era la primera vez que esa pareja de actores pues estaba allí. En ambas ocasiones pues repitieron que nunca habían estado en la iglesia pentecostal Tiempo de Milagros, pero estaban dejando bastante claro que estaban mintiendo de una manera vil. Esa no es la primera vez que Leonardo Sales y su iglesia han sido cuestionados por usar engaños u otros métodos ilegales para engañar a los fieles, ¿verdad? Para impresionarlos. Vean, aquí hay poder, aquí hay milagros, aquí hay profecía, aquí se mueve el Espíritu Santo. Pero son falsos profetas. A principios de marzo del año pasado, el pastor Leonardo Sale, dirigente principal de esta iglesia pentecostal, realizó una vigilia en la cancha de Río Grande. Y este pastor, que es conocido por adivinar los nombres de las personas por supuestas revelaciones, pues cometió un gran error y fue cuestionado por los fieles. Según el pastor Leonardo, en su revelación, pues él vio un ángel con una gran espada en forma de L clavándola en el suelo, ¿verdad? Que sería el nombre Laudinei. Sin embargo, tras ser interrogado el hombre que lloraba, negó tener el nombre sugerido por el pastor de la iglesia pentecostal. Al darse cuenta, pues, de ese error, pues él le quitó rápidamente el micrófono de la boca para que el público, pues, no se diera cuenta de este fraude. Fíjense de qué manera tan chavacana, de qué manera tan falsa, pues, engañan a los fieles. Yo me acuerdo de ese pasaje, ¿verdad? De Oseas, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos católicos habrá en esa secta pensando que ahí sí hay poder para que se mueva el Espíritu Santo, verdad? Hay pastores que tienen el don de profecía, de sanación, ¿verdad? Incluso adivinan nombres. ¡Guau! ¡Qué milagro, verdad! Incluso, pues, mienten, ¿verdad? Dicen que han tenido la visión de un ángel y ese ángel, pues, según cómo clava la espada o la forma que coge la espada, pues, le muestra la inicial del nombre. Fíjense con qué juegos tan infantiles, pues, engañan a nuestros hermanos. Yo, como dice San Pablo en Segunda de Corintios, estoy celoso de ustedes. Igual que tú, hermano, igual que yo, ¿verdad? Pues, nos duele de que una manera tan ruin, una manera tan infantil, pues, engañen a personas sencillas. Gracias a Dios, pues, esta iglesia, pues, ya se han dado cuenta de que allí ni ocurren milagros, ni van a ocurrir. Y lo único que han hecho es que el Señor ha permitido que esos dos sinvergüenzas, esos dos pastores, pues, sean avergonzados y avergonzados en público. Me gustaría que algún hermano o hermana de Brasil que conozca de este caso, pues, me lo dejara en los comentarios, ¿verdad? Yo creo que sería bueno el saber si esta secta pentecostal, pues, sigue engañando gente o estos dos buscones, estos dos mentirosos, estos dos mentecatos, pues, sí, ya han dejado de engañar a la gente y han cerrado esta empresa, ¿verdad? Porque las iglesias protestantes, ¿qué son? Son empresas, tienen engañados a los fieles con el fin último de llevarse el diezmo y llevártelos calentito sin dar un palo al agua. Pues, espero que después de esta explicación y también de estas imágenes que acaban de ver, pues, se den cuenta de que esa gente son unos completos mentirosos. Dios te guarde, Dios te bendiga.